Una de las mejores medidas que podemos enseñarle a nuestros hijos es la importancia del autocuidado, tanto de su cuerpo como también de sus emociones. El psicólogo infanto juvenil Jorge Escudero nos va a entregar herramientas importantes para ayudar a los padres en esta actividad. Así es Claudio, en este momento vamos a conversar y les quiero compartir a ustedes un tema que es muy importante y que está relacionado con el autocuidado, sobre todo en este tiempo donde estoy seguro que muchas de las familias que nos acompañan se han cuidado mucho, han estado cuidando su salud, pero a veces nos sorprendemos bastante al saber que pese a que nos estamos cuidando del contacto físico que puede haber en la calle, puede ser que en la casa no nos estemos cuidando lo suficiente. Es por eso que en esta cápsula vamos a hablar sobre la importancia del autocuidado con los niños y las niñas. ¿Cómo se lo enseñamos? Un pilar fundamental, y todavía no entramos a las recomendaciones, pero un pilar fundamental es que el adulto o la adulta que cuida a los niños también se cuide, es decir, y además que haya sido cuidado o cuidaba. Es decir, para poder enseñar el autocuidado yo tengo que haber vivido cómo se siente, el sentirse bien, el sentirse bien tratado, protegido o protegido. Entonces junto con eso nosotros sabemos que en la casa están pasando muchísimas cosas y los hábitos que tengamos durante el día van a marcar una pauta importante para saber que de lo que estamos haciendo durante el día quizá no nos está haciendo sentir bien o de repente nos está haciendo sentir un poco más incómodos o incómodas. Y es por eso, y como siempre es importante estar a la moda, pese a que nos estemos cuidando en todo momento, yo les tengo aquí unos materiales que son bien interesantes, son unos sombreros que nos van a dar varias recomendaciones para que no las olvidemos. Miren, este sombrero de color negro es un sombrero bien bonito y bien elegante que nos dice o más bien nos muestra la importancia que tiene el comer de forma saludable en nuestro día a día. En los niños y en las niñas se ha demostrado que cuando comen más comida chatarra, cuando toman más bebidas, cuando probablemente no ingieren alimentos que vienen de la naturaleza o no se hidratan con agua, es muy probable que ellos estén más irritables. Hay estudios bien interesantes que muestran cómo en muchas ocasiones el comer bien se asocia con sentirse mucho mejor, mucho más sereno y mucho más tranquilos también. Les quiero mostrar entonces, este era el sombrero de color negro. El siguiente sombrero, el de color blanco, nos muestra algo bien importante y dice relación con la importancia que tiene el realizar ejercicios físicos para sentirnos bien. Esta es una recomendación bien interesante porque en la medida que desarrollamos esta habilidad y esta rutina de mover nuestro cuerpo con la caminata, con la posibilidad de bailar dentro de la casa, los niños y las niñas se sienten más contentos, es probable que duerman mejor y además se relacionan mucho mejor con los demás y consigo mismos. Así es que es importante entonces la realización de ejercicio físico para mantener un estado de ánimo que sea saludable. Una siguiente recomendación tiene que ver con otro de los sombreros y es el sombrero de color verde. El que aparece aquí, probablemente ustedes lo ven ahí en su pantalla como un sombrero grande, pero en realidad es más pequeñito. Este sombrero tiene que ver con el dormir bien. Y cuando nosotros prestamos atención a la importancia que tiene el sueño, diremos por ejemplo, ¿qué debemos cambiar de los hábitos que tenemos en nuestra casa? Intentar no comer tan pesado durante la noche para que podamos descansar bien y darle la importancia que merece el sueño. En este sentido, cuando el sueño es bueno, cuando nos acostamos a una hora prudente y cuando nos despertamos temprano en la mañana y sentimos que hemos descansado lo suficiente, es importante porque nuestro cuerpo recupera las energías que probablemente perdió durante el día y se prepara de mejor forma para sacar el mayor provecho y disfrutar todas las actividades que va a tener durante el día y que probablemente demandan energía desde nuestra cabecita y también desde nuestro cuerpo. Ante esto, les quiero compartir, a veces nosotros podemos tener los mejores hábitos para poder descansar bien, para poder dormir bien, pero pasa que nuestra mente a veces nos juega en contra. Entonces, en ese sentido, y cuando hablamos de la importancia del dormir bien, vamos a tener que es muy importante además hablar de aquellos temas que nos afectan, de nuestras emociones que probablemente están ahí dando vueltas por todos lados, por todos lados de nuestro corazón y por las preocupaciones que están en nuestra cabecita. Entonces, con los niños y las niñas para facilitar el buen descanso, el que realicen ejercicio físico y además el que coman saludable, es importante que vayamos conversando con ellos y con ellas acerca de cómo se sienten, qué dudas tienen, cuáles son las dificultades que están teniendo y de qué forma también se puede potenciar el día a día las actividades que ellos y ellas con mucho gusto y mucha energía quieren desarrollar. Entonces, tres sombreros que usted puede ocupar, y ahí Claudio también los puede ocupar para sentirse bien durante el día y para compartirlo con los niños y las niñas. Nos podemos seguir encontrando en Psicólogo en Casa por Instagram, Facebook o YouTube. Y con Claudio y con los amigos de Doctor en Casa nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad.